Porque nuestras demandas se parecen a las de resto de los antorchistas del país y en este claro de los compañeros de Morelos. Son parecidas las demandas. La actitud no es igual. Aquí no tenemos un periodista como el gobernador, tenemos un priista, pero yo quiero decir que a pesar de que nosotros sentimos que sí hay un cambio sustancial entre la administración pasada y esta, nosotros sentimos que no hemos pasado del trato. El gobernador y su nueva administración nos han dado trato. Nos atienden, nos responden las llamadas, reciben nuestras peticiones, pero yo quiero decir que no ha sido resuelta ni una sola de las demandas. Yo quiero citar solamente, pues porque interesa saber de qué estamos hablando. En materia de billeto, pedimos apoyo para regularizar 10 colonias de 6 municipios. Cero avance. Y los avances son muy pocos. Nosotros solicitamos, antes de que el licenciado Peralta fuera gobernador, apoyo para mil recamas. Ya sabemos que anunció que va a haber alrededor, arriba de 80 millones de pesos para recamas, pero a través del Instituto de Fuerza de Vivienda no nos han dado respuesta a nuestra petición. Son mil familias. Nosotros le pedimos apoyo para que mil seiscientas familias del Estado, es decir, bueno, de ocho municipios, pudieran adquirir un terreno facilidades de pago. No regalado, la gente va a pagar. Pedíamos el mecanismo a través del ISUBI y otros mecanismos financieros. No hay respuesta. Entonces, apoyo con diverso material a bajo costo para alrededor de 350 familias. No hay respuesta. Esos son temas de vivienda. Ahora, le pedimos apoyo para productores agrícolas. Alrededor de tres millones de pesos. Un millón quinientos mil para la adquisición de fertilizantes y un millón quinientos mil para la adquisición de alambrados y otros insumos. No hay respuesta. En obra pública, más o menos entre empedrados, banquetas, obras menores, algunos puentes, son como 24 millones de pesos. Nosotros, la cuenta que hicimos, no hay avance. Le pedimos al hoy gobernador, cuando era candidato, los acuerdos para entrar en su apoyo. Cinco mil despensas mensuales.